Me he sentido muy bien dentro de este equipo, creo que es un equipo grande y hemos estado trabajando lo suficiente y muy fuerte para lograr el objetivo que es llegar a Playoff. Exacto, porque hablaba al coach de que quiera regresar ese espíritu que se debe tener en la U de Chapingo con los Toros al Bajo. Sí, bueno, hemos tratado de, vuelvo a lo mismo, recuperar ese Toros Chapingo que siempre ha estado, ese nombre, de recuperarlo, de llegar a ser grandes otra vez y de regresar a Conferencia. El coach nos sorprende porque cada semana es, para mí es de los coaches más difíciles que puedes ajustarlo, porque es una semana y olvídate de esas jugadas. Entra otro tipo de sistema, cambiar completamente para que no nos ajusten a los demás partidos. Confía mucho en sus jugadores. Si un jugador le dice yo la quiero, se la da y así es como hemos salido un poquito adelante. ¿Crees que se vislumbre una etapa larga del coach con Toros Salvajes de Chapingo? Yo creo que sí. A diferencia de otras temporadas, nosotros seguimos completos, no hemos tenido ninguna baja, es lo que más va a repercutir al final de la temporada con los demás equipos, porque nosotros tuvimos una preparación física desde febrero con él y muy intensa. Él cuando me decía vamos a tener prácticas conjuntas con los techs, como que al principio lo dudaba, así es sincero, los techs que nos van a andar pelando. Pero pues nos llevó, nos preparamos y nos sentimos físicamente bien y es lo que va a repercutir con los otros equipos. Pues yo creo que la mentalidad de un jugador es lo que nos dicen los coaches, que cada día es día de juego y cada día es un reto. Y bueno, pues es buena alimentación y gimnasio. El gimnasio es el mejor amigo de un jugador de americano. Deportista de la Universidad de Chapingo, externo. ¿Qué estudias? ¿Dónde estudias y por qué elegiste esta carrera? Estudio Ingeniería Industrial y estoy en la Universidad Federal de Estado de México. Ingeniería pues porque es algo que siempre se me han facilitado las matemáticas y es algo que me agrada y me gusta mucho y me apasiona. Entonces, ¿cómo divides sus tiempos para practicar a máximo nivel el fútbol americano y llevar a cabo tu carrera? Bueno, pues ya tengo clases de 7, de 7 a 3 de la tarde y americano entrenó de 5 a 8 de la tarde y pues trato de darle el gimnasio ya después de entrenar. Conozcan más de los atletas del futuro dentro de nuestro canal de YouTube. ¡Vamos Deportes! Todos somos deportistas y merecemos nuestro espacio de difusión.